hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 568 lo primero pedirte disculpas porque esta es la segunda vez que grabo el episodio del podcast y probablemente sea la segunda vez que escuchas este episodio del podcast lo siento y es que no sé cómo ayer lo grabé bueno no lo grabé porque grabé el vídeo pero no el audio vete a saber cuál fue la razón que me llevo a esto no lo sé pero no solamente es esto no solamente este es el problema es que yo también lo he escuchado en vacío porque claro como ya he contado más de una ocasión como me voy a correr pues mira esto es lo que hay un desastre pero bueno y ya llevamos 568 episodios del podcast si sigo cometiendo errores que le vamos a hacer bueno vamos allá vamos a por la batalla de editores y es que preparando todo esto del docker bot preparando este proyecto en el que se trata de que aprendas tú también a programar en python etcétera etcétera o que mejores tu habilidad de programación en python a través de este proyecto colaborativo pues uno de los pasos que he hecho ha sido configurarme visual studio code optimizarlo en el sentido de preparar un vídeo donde grabo como lo estoy configurando etcétera etcétera para mostrártelo y en esta configuración más o menos óptima pues he comparado mi experiencia de tener visual studio code con mi con la que tengo ya de pie chart y neovim y esto es precisamente lo que quiero contarte pero quiero contártelo desde mi punto de vista desde el punto de vista de alguien que lo configura que lo prueba que utiliza otros editores como pueden ser pie chart y neovim y que bueno pues que tras esa comparativa entre los tres editores pues tiene una visión de cuál es su preferido y esto no es para sentar cátedra quiere decir que mi mi cómo te diría mi experiencia te tiene que servir para pues ver otros puntos de vista distintos o incluso para plantearte en un momento determinado probar otros editores y es que precisamente esto es algo que creo que deberíamos de hacer todos o sea no deberíamos de dejarnos llevar por la primera opinión que veas en youtube sino más bien lo que deberíamos de hacer es probar las cosas por nosotros mismos y esto lo digo porque en muchas ocasiones nos dejamos llevar y cada uno tenemos nuestras manías cada uno tenemos nuestra forma de trabajar y no la no siempre la forma de trabajar de otra persona se acomoda a tu forma de trabajar así que esto de probar las cosas es algo que tienes que tener muy en cuenta y nada más vamos a por la batalla de editores vamos a comparar visual studio code pie chart y neovim y lo primero es un poquito un paseo para el por el pasado como vengo haciendo habitualmente porque a lo mejor te has echado la mano de la cabeza cuando has oído que voy a preparar estoy preparando lo del docker bot con visual studio code cuando yo soy un ferviente defensor de neovim porque con visual studio code bueno pues esto ya creo que lo conté en un vídeo anterior la elección de visual studio code es porque es uno de los editores más extendidos si no es el más extendido ya y en este sentido pues es muy sencillo que encuentres vídeos que te muestren cómo puedes configurarlo para trabajar con python o vídeos donde te muestran cómo resolver cualquier problema y es que esto ya lo comenté una de las grandes ventajas de utilizar una herramienta una aplicación un servicio un coche que es el más utilizado es que hay mucho más soporte sobre eso que sobre cualquier otra cosa por ejemplo los móviles si te compras uno de los móviles más utilizados es más posible que en caso de que tengas un problema te encuentres un alguien que ya ha tenido ese problema te dé la solución por esto es una de las razones de irme a visual studio code y por supuesto porque está al alcance de todo el mundo un aviso para navegantes o mejor dicho un aviso a programadores lo primero y principal es que cuando estoy hablando de un cuando hablo de escribir código no me refiero a pulsar teclas y juntar if sino lo que me refiero es tener un editor de código que te permita escribir código con garantía es decir un editor de código que te permita tener un depurador que te permita tener un linter un analizador estático de código que tenga autocompletado que tenga todo ese tipo de cosas no me refiero a trabajar directamente con microsoft word que podrías también escribir código de esa manera pero evidentemente lo que vas a escribir con microsoft word no tiene nada que ver con tener un editor de código por eso en este planteamiento de comparar los tres editores se trata de compararlos instalando todas las herramientas todos los complementos todas las utilidades necesarias para que ese editor tenga una funcionalidad completa así que nada vamos allá dicho esto empezamos por neobim por supuesto para mí neobim es mi ojito derecho para mí neobim es el cómo te diría yo mi editor mi editor por defecto es que es así es mi editor preferido la niña de mis ojos y lo cierto es que ponerte a escribir python con neobim no es una cosa trivial y no es una cosa trivial porque necesitas instalar varios complementos porque de caja neobim no tiene prácticamente de nada tan es así que vas a tener que instalar un gestor de complementos o sea esto es para que te hagas una idea de lo operado que viene con lo cual esto ya es una barrera de entrada bastante importante pero no solamente esta hay otra barrera de entrada que yo creo que es todavía más importante que es precisamente los atajos de teclado de BIM no solamente los atajos de teclado que si fuera por los atajos de teclado todavía sino los modos de BIM y es que claro trabajar con BIM o con neobim en este caso te obliga a conocer los modos te obliga a conocer el modo de insertar el modo de visual el modo normal todos estos modos que te ayudan a trabajar entonces si tú ahora lo que quieres hacer es aprender python y no tienes ni idea de BIM o de neobim uno de los problemas con los que te puedes encontrar es que vas a tener que aprender no solamente python sino que además vas a tener que aprender a trabajar con BIM y con neobim lo cual yo creo que es demasiado luego por otro lado no solamente esto sino que tienes que seleccionar cuál es el gestor de complementos que quieres utilizar para trabajar con neobim y hay varios o sea puedes utilizar por ejemplo el que estoy utilizando yo que es Leitchi pero hay otros muchos con lo cual primero tienes que hacer una búsqueda y una ¿cómo te diría? un trabajo de averiguar exactamente cuál es el que mejor se adecua a tus necesidades y con el que más a gusto estás esto prácticamente se relaciona con lo que te estaba contando anteriormente vas a necesitar básicamente tener un tiempo en el que buscar ese gestor y normalmente te decantarás por el más utilizado por lo que te he dicho anteriormente una vez ya tengas solucionado el tema del gestor de complementos lo siguiente es elegir el conjunto de complementos que vas a utilizar para programar en python y aquí ya tienes otro problema adicional porque complementos para neobim hay tantos como bueno hay una barbaridad y no solamente esto sino que además hay una barbaridad que hacen exactamente lo mismo que hacen cosas parecidas o incluso hacen cosas que se solapan por ejemplo linters de código pues hay una barbaridad autocompletado pues por ejemplo yo he utilizado en un momento determinado coq y ahora estoy utilizando el autocompletado que viene con neobim y que está implementado en lua en fin que hay muchas opciones lo cual esto es un trabajo que le tienes que dedicar pues bastante considerable luego por otro lado tienes el siguiente problema que es configurarlo no solamente está en instalar todos estos complementos sino además en configurarlos y la configuración no te creas que es sencilla la configuración es relativamente compleja dependiendo de la extensión por ejemplo para todo el tema de los servidores de lenguaje pues tienes que instalar varios complementos que te van a permitir trabajar con los servidores de lenguaje y esto es verdaderamente un poco dolor de cabeza igualmente para la depuración la depuración tampoco es algo que sea sencillo en neobim con lo cual como ves es una curva yo te diría que es una barrera de comienzo muy importante y no solamente esto cuando ya lo tienes todo configurado cuando ya lo tienes todo funcionando cuando ya tienes todo perfectamente optimizado viene alguien y saca una actualización porque esto es otro de los inconvenientes de neobim y es que continuamente están sacando actualizaciones una detrás de otra y es una verdadera barbaridad y hay algunas extensiones hay algunas actualizaciones de algunas extensiones que lo rompen y cuando lo rompen siempre sucede que lo necesitabas urgentemente así que como ves no solamente está la barrera de entrada de aprender a trabajar con los modos de BIM sino que además tienes que lidiar con las extensiones con la configuración de las extensiones y con la actualización de las extensiones es un trabajo arduo que sí que luego tiene muchas ventajas porque tienes un editor muy personalizado y muy adaptado a tus necesidades pero lleva un trabajo bastante considerable el siguiente de los editores por supuesto Visual Studio Code y es el editor que precisamente voy a utilizar para los vídeos de Docker Bot empezar a programar con Visual Studio Code en Python no es trivial tampoco me sucede prácticamente lo mismo que en el caso de NeoBeam no exactamente no es lo mismo porque una de las ventajas que tiene Visual Studio Code frente a NeoBeam es que el gestor de complementos viene ya instalado por defecto pero amigo que complementos que extensiones tengo que utilizar con Visual Studio Code pues aquí pasa exactamente lo mismo tienes otra miriada de extensiones que te van a permitir trabajar incluso extensiones que son packs de extensiones por ejemplo de Python hay algún pack que contiene varias extensiones con lo cual te puedes encontrar en la situación de que estás instalando una extensión que además viene en un pack son cosas un poco complejas no es que sean complejas pero que te hacen perder mucho tiempo porque hasta tenerlo todo perfectamente configurado y adaptado pues se lleva un tiempo de nuevo vuelvo a insistir no se trata de escribir código no se trata de empezar a escribir Python allí sino de escribir Python en condiciones de tener tus linters de tener tu depuración de tenerlo todo perfectamente funcionando y esto es algo que en fin que no es nada trivial no es nada trivial por lo que te acabo de decir y luego sucede también un poco lo mismo que sucedía en el caso de NeoBeam algunas extensiones cuando se actualizan pues rompen y ya estás con el mismo problema una de las soluciones una de las soluciones que tienes para el tema de todas las extensiones de elegir las extensiones es pues hombre en el caso de Python dejarte aconsejar por las extensiones de Microsoft pero bueno esto ya es un poco alternativo yo te digo lo mismo que te decía anteriormente mi recomendación es que te instales varias extensiones las pruebes y te quedes con aquellas que más te gustan en el vídeo sobre Dockerbot te mostraré qué extensiones voy a utilizar pero no se trata de que utilices estas sino de que las pruebes y tú mismo saques las conclusiones y por último el último de los editores sobre el que quería hablar es precisamente PyCharp yo creo que este último contrincante es el que para mí es el más sencillo es el más sencillo de ponerme a programar sin haber instalado prácticamente nada nada pero nada de nada quiero decir yo creo recordar que no tengo instalado ningún complemento que instalé PyCharp y me puse a programar de inmediato porque ya viene con todo ya viene con los linters ya viene con el modo de depuración en fin que puedes empezar a trabajar de una manera sencilla así que yo es una opción que tengo siempre muy en mente de hecho cuando no estoy programando en NeoBeam programan PyChart las cosas como son ¿qué es lo que no me gusta de PyChart? bueno pues lo que no me gusta de PyChart es que está implementado en Java y lo cierto es que consume muchos desde mi punto de vista demasiados recursos no es tanto como el caso de Visual Studio Code donde tienes por detrás a Electron y todavía consume más recursos pero para mí es demasiado luego el segundo de los inconvenientes desde mi punto de vista que tiene PyChart es que está muy enfocado en Python claro ahora mismo a ti te viene fantástico porque nos centramos en Python pero lo cierto es que si quieres programar otras cosas pues a lo mejor aquí tienes un inconveniente pero salvo esto yo para gente que quiera empezar a programar y para programadores expertos por supuesto me decantaría por PyChart pero ¿cuál es mi elección? bueno mi elección probablemente ya la sabías desde que empezaste a escuchar este episodio del podcast mi elección es desde luego NeoBeam y es NeoBeam porque me ha permitido me ha dado la posibilidad de tenerlo de configurarlo perfectamente a mis necesidades y esto es algo que valoro muchísimo pero evidentemente tengo muy claro que este no es el editor o no es un editor para todo el mundo no es un editor para alguien que quiera ponerse a programar de inmediato para eso tienes PyChart este es un editor más bien pensado en pues eso en tener una configuración óptima en tener una configuración muy personalizada y en dedicarle tiempo a la configuración así que nada esto es un poco lo que quería contarte esto esta visión que quería mostrarte de los tres editores y mis recomendaciones desde luego son recomendaciones y como te decía al principio del podcast te recomiendo valga la redundancia que lo que hagas sea básicamente probarlo en los tres o probar dos quiero decir probar Visual Studio Code y probar PyChart y tú mismo saca tus conclusiones y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast recuerda darme una valoración en Evox en Apple Podcast en Spotify esas cinco estrellitas para que llegue muchísima más gente y para darlo a conocer el proyecto recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechoros habituales que puedes participar en Telegram en Wintablet Info y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux con Python y en este caso con esta batalla de editores mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!